¿Cuál es el problema de cierre de empresas que sean generadoras o creadoras, en este caso de casas, si están cerrando? Fíjate que lo hemos visto, gran parte de lo que ha pegado, desgraciadamente, es en el tema de la economía informal, en el caso de la economía formal, Durango es un estado donde la minería es importante, forestal y son empresas formales, entonces en esa parte nosotros atendemos el mercado formal, entonces no tenemos un decrecimiento de esa manera, igual en La Laguna el tema sigue siendo empresas, sigue llegando inversiones, como lo comentó el gobernador el día de ayer, y eso son empresas formales, que nos permiten a nosotros mantener el ritmo en la colocación de vivienda. ¿Y constructoras han tenido que cerrar? En el caso de la vivienda no, pues te digo que es muy específico vivienda y construcción, vivienda tenemos otras alternativas de financiamiento, diferentes a lo que viene siendo la Cámara de la Construcción, la CEMIC, que va ligado al tema de obra pública, el tema de nosotros es inversión privada, dado que vendemos la vivienda y la gente nos reconoce con su compra. ¿Cuál es el proyecto 2021 precisamente para la iniciativa privada? En el caso de nosotros de la vivienda, creo que vemos un año interesante, o sea, creo que debemos mantener el ritmo de lo que estamos haciendo al día de hoy, hay cambios importantes en la ley del Infonavit y el Foviste, que habrá que estudiarlos, de aquí a 90 días debe el Infonavit y el Foviste poner las relaciones de operación, se abre un nuevo tema de vivienda, perdón, de lotes con servicios, que pudiera ser interesante para el mercado. ¿Y el rescate de miles de viviendas que viene anunciado el Ejecutivo Federal, ¿esto afectará? No, no afecta, o sea, al final del día lo importante, se habla de alrededor de unas 500 mil viviendas en el país, que no es el caso de Durango, aquí si vemos en Durango no tenemos viviendas abandonadas o viviendas vandalizadas como lo hay en otras partes, sobre todo en la frontera, entonces es un programa que es bueno, que se recupere y que la inversión se vuelva a poner en funcionamiento. ¿Se puede decir que su sector se está recuperando en estos momentos? Pues que ha estado complejo, definitivamente estamos dentro de un sistema, la economía se deprime de alguna manera, sin embargo la vivienda sigue siendo una parte fundamental, nosotros como Canadevi lo entendemos y hemos regulado esfuerzos para poder seguir invirtiendo y que sigan generando aquí empleos en Durango. ¿El aumento en costo de materiales de construcción y demás no les va a pegar el próximo año? Sí, como todos los años, al inicio del año hay ajustes entre el 5 o 7% de esos materiales, estaremos atentos ahorita a ver cuál va a ser el impacto real. ¿En materia de seguridad se resolvieron las emociones que presentaron? Sí, sí.